cuál es la diferencia entre un social media manager y un community manager y cuál es la mejor opción para tu negocio bueno hoy voy a explicarte un social media manager es aquel que observa tu negocio dentro de las redes sociales globalmente analiza cómo se mueve tu marca donde están los clientes potenciales y diseña una estrategia digital para llegar a ellos una estrategia dentro de las redes sociales los community managers son aquellos que normalmente en marcas grandes en empresas grandes donde trabajan los dos tanto un social media manager como un community manager trabajan en equipo y el community manager es aquel que ejecuta las actividades que ha diseñado el social media manager en empresas más pequeñas en donde solamente puedes adquirir alguno de estos dos servicios los community managers pueden ser aquellas personas aquellas profesiones que te van a ayudar a contestar todos los mensajes que te llegan a tus redes sociales a publicar a realizar contenido y cosas que realmente pueden estarte quitando tiempo en tu negocio cómo saber qué es lo que necesitas yo normalmente pienso que las dos funcionan muy bien que las dos son complementarias pero en muchos casos y en muchos servidores en muchas personas que prestan estos servicios se dedican a una sola acción en mi caso particular yo en la actualidad solamente me dedico a social media manager y es porque me encanta ver las marcas en su plenitud poder observarlas ver dónde las puedo ayudar cómo hacer anuncios pagados que sean mucho más efectivos y cómo generarles y ayudarlas a diseñar contenidos que realmente sean cantos cautivadores y que vendan es diferente con los community manager y esto fue una labor que hice hace algún tiempo en donde ya ayudas a las marcas ayudas a las empresas en la labor de estar pendiente de los mensajes de subir publicaciones y hay algo muy cierto y que sé que hay muchísimos community manager que están de acuerdo conmigo y es que las publicaciones programadas tienen muchísima menos visibilidad que una publicación manual es decir de sentarse de coger el celular y hacer la publicación o dejar sentarse en la computadora y hacer también la publicación manualmente y no dejarla programada esta fue una de las razones que me hizo renunciar a los community manager y es porque realmente no iba acorde a la filosofía de vida que quiero y es que necesariamente tenía que estar con el celular literalmente en la mano para estar respondiendo mensajes y bueno era algo que simplemente no iba con mi filosofía de vida pero sé que hay muchos community manager los conozco también que hacen una labor excelente qué es lo que necesita tu marca aquí en la media luna de melo lo que nosotros podemos y lo que yo puedo ofrecerte es diseñar junto a ti una estrategia que realmente atraiga a clientes potenciales gracias a ideas de contenidos a frases para ese contenido a diseñar anuncios efectivos tanto para facebook instagram y si estás en países nórdicos podríamos también diseñar para pinteres ahora cómo saber qué es lo que necesita tu negocio los community manager lo que hacen es ahorrarte muchísimo tiempo publicando compartiendo fotografías vídeos respondiendo mensajes pero tú tienes que reconocer que esto es una labor que tienes que pagar mes a mes muchos community manager no permiten contratar su servicio sólo por un mes y lo acepto y estoy de acuerdo con ellos porque el primer mes es el mes más trabajado dentro de las marcas que no amerita realmente y no es productivo ni tampoco es rentable para ningún profesional en esta profesional en esta área el dedicarse simplemente un mes a una marca porque es la es el mes más complejo y ya al siguiente mes entonces dejárselo a la empresa dejárselo al poder completo del propietario de la marca entonces si tú te decides por un community manager por favor no te vayas con el primo de la prima de mi amiga que es un jovencito que puede manejar el celular que ya sabe montar fotografías en instagram porque créanme subir fotografías no es la labor de un community manager es una de las labores y eso eso lo piensa él eso lo analiza desarrolla qué es lo que tú quieres para ver qué fotografía podría funcionar mejor esto no funciona con alguien que simplemente sube fotografías porque sí ahora si tú lo que necesita es alguien que te ayude a estructurar la estrategia de tu negocio dentro de las redes sociales un social media manager como la media luna de melo es decir yo melisa manco sería tu mejor opción lo que te recomiendo es que comiences a investigar y tú misma analizar qué es lo que necesita tu negocio está funcionando las tareas que hasta ahora estás activando si no está funcionando es porque simplemente la estrategia hay que darle un giro hay que llegar a más personas hay que activar los anuncios pagados y hay que hacer lo que está funcionando dentro de las redes sociales sino simplemente esa publicación que te toma tanto tiempo hacer se va a perder en el olvido porque no muchas personas la van a poder observar porque las redes sociales simplemente no te van a dar visibilidad ese es el tema de hoy espero que haya quedado aclarado el tema entre social media manager y community manager y si estás interesados en los servicios de la media luna de melo por favor escribe por aquí un comentario chao chao